¿Qué son las semillas de la huerta municipal? En realidad es un procedimiento que le da varios beneficios a los frutos, a los vegetales, así que bueno, es un modo de que se beneficien todos. Se cumple, digamos, con la esencia del programa Encuentros, porque es la idea justamente, que diferentes sectores de la comunidad, diferentes espacios puedan encontrarse acá para, no sé, desarrollar una actividad, para aprovechar el espacio, para obtener un beneficio, y bueno, en este caso el beneficio es para todos. Básicamente de lo que se trata es eliminar agrotóxicos, agroquímicos y fertilizantes nitrogenados de los suelos de los campos, para poder hacer que las plantas crezcan más rápido sin necesidad de hacerle ningún efecto al ambiente, o sea, ningún efecto maligno al ambiente, de manera biológica y haciendo que las cosas funcionen de una manera mejor. Esto se usaba en soja, pero la idea nuestra es llevarlo a otras plantas que por ahí nos sirven más a nosotros, como por ejemplo el tomate, el pimiento. Y la idea ahora es llevarlo a un lugar más grande y ver cómo se puede llevar a cabo. Lo que queremos ver es si en un mayor espacio se constatan los resultados que ya teníamos y si logramos aún mejores. En teoría lo que nosotros buscamos es aumentar al máximo posible el rendimiento de cada planta, en cortos espacios. Y además estamos investigando el hecho de que estas plantas como que aguantan mejor los suelos con pocos nutrientes, que aguantan mejor, así, condiciones adversas. Ideas así como soñando terminar con el glifosato, o sea, nosotros soñamos con eso. Después de ahí por adelante lo posible es lo posible. Sí, una de las cosas que queríamos hacer es, en base a este estudio que está haciendo él, poder industrializarlo de alguna forma, llegando a grandes escalas, teniendo los costos más bajos posibles, automatizar todo el proceso, tratar todas las semillas y, por ejemplo, en un futuro llegar a vender a los productores semillas que sean más eficientes y se ahorren el costo de los fertilizantes. ¡Gracias!